El Pueblo de la Vida 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 Muy buenos días a todos Son para nadar llevó chiquis Qué tal estáis? Vemos a regresar nuevos días de ver gaby Ay, ay, ay Ay, qué cansante, güey Bienvenidos A A A Se me quedó dormido Yo me voy a dormir Tengo una empanada Que es muy Suca a chiquito Así que En el ratito Nos vemos Chao MMMMMMMM Muy buenas a todos chicos Bienvenidos al canal de Gaby Donde ya sabéis que hola Vale gracias a todos Bienvenidos a un nuevo video del canal de gente, que tal estáis? Bienvenidos al nuevo diario de Gaby Una cosa, que no lo estamos haciendo ni un sábado Mingo, Mingo Isabel ¿Y yo? ¿Qué pasa en la cabezana, no? Tú, 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 tú Tú eres tonto, tú eres tonto No, a ver, hijo, calma, por favor No, no, calma, calma, no, no me pegue, no, con el pasaje de teléfono, no Vamos, por favor, calma, calma Calma, por favor, él lo pido Pues chicos, aquí en la capital de Madrid hay puente Ya que, bueno, hoy día viernes, pues hay fiesta Por lo que pueda ser que Gracias a la fiesta, pues tenemos puente, ¿no? Y bueno, pues, como hace tiempo que no subía tanto el diario de Gaby cada sábado Pues bueno, decidí hacer esta primera semana una maratón de diario de Gaby Bueno, maratón que son dos vídeos en un principio Y si veo que queréis, pues el domingo hago este, el diario de Gaby que lo subiría el lunes Ya sabéis que lo subo al día siguiente que lo hago, ¿no? Pues... haré eso, ¿no? Haré eso, pero luego... simplemente porque tengo partido, ¿no? Lo juego el domingo hasta las 9 de la mañana, ¿sabes? Pues bueno, madre, madre Y de verdad que tengo muchísimas ganas de este fin de semana, chicos Vuelven series épicas, vuelven momentos épicos Y vuelve, sobre todo, la epicidad Vuelve la epicidad A los fines de semana Que hacía muchísimo tiempo que no traía contenidos tan variados en el fin de semana Pues este... hasta me sobra Digo hasta... no, ¿cómo se dice? A ver, se me ha olvidado, se me ha olvidado Bueno, este fin de semana, pues... hasta... Estoy buscando espacio Porque es que no tengo espacio Me hace falta espacio para tanta epicidad Bueno, chicos Hoy es día 13, mañana es 14, mañana es San Valentín Y lo que voy a hacer ahora es... Ir al Carrefour, como siempre Que esta la nota ahí Pues iré a pillar un detallito a Laura Seguramente sea un disco de canciones... De este... de mujeres Hombre, si dice, a ver, si a que le gusten, no O sea, a lo mejor le pido un peluche, lo que pueda hacer No sé lo que le pillaré, pero iré allí Y ya cuando volvamos se lo cuento Y después iré a jugar un poquito al fútbol Que me han invitado y hacía muchísimo tiempo que no jugaba al fútbol Y además Laura no podía quedar Entonces lo que voy a hacer es eso En toda la mañana Y luego editar unos cuantos vídeos Que hoy viene la felicidad Hasta luego, chicos Cuando volvamos, nos vemos Adiós Bueno, chicos Pues aquí andamos Ya estoy preparado para irme Pero no me puedo ir de esta casa Es que es muy mona, tío Sin despedirme de la más bonita de todas, ¿sabes? Ay, tío, tío Cuidada la que postura tiene, tío Es que duermo como una princesa ¿Qué pasa contigo, bonita? Es que mirala como está Es que es ideal Es que mirala Es que vive como ella quiere Dime que el original Y bueno, chicos Ya hace bastante más tiempo No es que haga más tiempo Pero no veo ni una nube Bueno, si no, si nubes sobran Hace bastante más tiempo Y bueno, pero Nunca es más día para jugar al juego Ah, chicos, ven Oye Adiós Eh Hasta luego Oye, imagina loco Imagina loco Mola Nos vemos, chicos Bueno, chicos Ya estamos aquí Uff Que matada Madre mía Eh Han sido Hemos empezado a las once Y hemos acabado ahora La una y media que es Y no podré sacar nada de la calle Ya que hacía un frío Y tenía las manos congeladas Y entonces No podía sacar algo Pero no podía Pero bueno, chicos Ya he pillado el detallito a Laura Y quería pillarme un amigo Pero es que estaban agotados Y digo, ¿cómo puede ser esto? No puede ser Estaban agotados Así que hasta que no salga una nueva tanda Nada Y bueno, pues aquí tengo el detallito Que le he pillado a Laura Es que nos hizo un mapache Muy bonito Y bueno Que pone los San Valentín Que no sé cuántos peluches Le habré comprado ya Laura ¿Sabes? Que... Que todo lo que llevamos juntos Que son casi dos años Serán... Yo qué sé La verdad es que ya más de siete peluches Y cada uno de ellos son gigantes Pues bueno, este es el último Mira que ojo es tan bonito Y bueno Pues... Te verás que la mañana se está quedando bastante bien Lo que voy a hacer ahora es Preparar todo para... Para... Los vídeos de esta tarde Y bueno Avisarte que va a ser un... Un buen fin de semana Mira, aquí está la gata A ver las pitufis ¿Qué estás haciendo tú? Me voy a caminar ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás comiendo tú? Un momento ¿Estás comiendo tú? ¿Estás comiendo tú? Vale, pues nos vamos Pues nada Lo que haré ahora es... Comer y bueno Me apetece hacer un vídeo Hablando a todo el mundo De lo que... Te viene este fin de semana, ¿no? Seguramente está anunciado algún directo No sé lo que haré Pero bueno Es un día más que nada Para preparar todo lo que viene este fin de semana Ya que puedo Y a tope, gente A tope Bueno chicos Ya estamos aquí Y he terminado de comer y todo eso Y ahora mismo pues... Antes de que venga Laura Antes de ponerme a grabar unas cuantas más cosas Pues me he puesto aquí a jugar un poco al FIFA, ¿no? Que tengo bastante gente que me quiere ganar Pero nadie puede Así que... Aquí un día Algunos de vosotros Me plantan cara al FIFA Sois demasiado buenos chicos Lo sabéis todos Sois demasiado buenos Sois una bestia Bueno pues estoy con musiquita Y os dejo escuchar un poco esta canción Es una canción que es bastante buena Que es del mismo Que cantó la de SIGGOTIC6 Que es un temazo que está revolucionando el canal Y se llama así Y ya... Deciros que... Prontito vais a tener algo Relacionado con la música en mi canal Bueno ya... Os iréis haciendo una idea, ¿no? Y de veras que... Espero mucho de este fin de semana Porque quiero que sea muy muy top Y tengo muchas ganas del fin de semana en general Porque voy a hacer cosas que me gustan Me lo voy a pasar bastante bien Y además el domingo pues tengo fútbol, ¿no? Y... Y la verdad es que tengo muchas ganas La verdad es que soy más optimista que el fin de pasado El fin de pasado Pues la verdad es que estuve un poco el caído Pero este fin de esto hoy Vamos, que me suba a las montañas Si hace falta Así que bueno Voy a echar un fifita con Shinbu Que... Bueno... Aunque le he ganado siempre que ha jugado conmigo Pues... Sigue intentándolo Sigue intentándolo Ponedme en los comentarios Si queréis un partido Gaby vs Shinbu Aunque... Los últimos que he jugado con él No lo sé podía subir Porque es que le he destresado, tío Le he destresado Y es que no quiere Que le gana, no quiere En fin Voy a adaptar un poquito por aquí Cuando venga Laura Pues la puchara un poquito Ya... Ya me conocéis Y... Hablaremos Así que nos vemos en el baile Tengo que ver Ya... Ya... Yo no pude salir hacia la calle con esos carteles Tienes... Me da un poco... Por favor Por favor O sea... Como pude salir con la calle Con esos carteles Tienes tanto... Es que ya las botas ni te encuentro Las botas Pero son igual Son parecidas Las mías Tienen un color especial Mira Estos pueden... Estos son botas En serio Estos son botas Venga hombre Fuera Pero bueno Pero bueno Estos son deportivas Estos son deportivas Estos son deportivas Estos son deportivas Y esta ¿Pero dónde vas con esto? Eh... La puerta No la apagas tú Me tampoco Tiene bebé Ese no es a mí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué pate de apagar! ¡Aaah! Ahora vuelves La próxima se lo piensas ¡Eh! Es fácil ¡XXXXX Es exagerado Eras por favor Que manda... Que manda... Que manda... juntos. Tengo que decir que Laura se vaya a casa, ya nos dejas solos. Qué pendita, no quiero irme. Si quieres, irte. No quiero irme, pero es que mis padres ya me dicen dame el coñazo. Hace bastante frío ahora en la calle, porque hasta abril no creo que haga buen tiempo aquí en Madrid, por lo menos. La verdad es que no. Y bueno, han cambiado las lámparas de aquí de mi calle y de veras que se ve todo más blanco. Es que esto parece un Silent Hill. Y no sé ahora mismo si se nos estará viendo bien. Pero bueno, esta cámara lo bueno que tienes que coger bien la luz. Bueno, ahora cuando lleguemos, cuando deje a Laura y llega a casa, lo que haré, hablar de unas cuantas cosillas, pues de temas que salen en la semana. Claro, momento de reflexión. Y que veo que os gusta, ¿no? Que hable de mis cosas y que comente temas, que dé mi opinión sobre algunos temas, o que se están dando la semana. O que dé mi opinión, o que os pida opinión. Eso es lo que os gusta a vosotros. Entonces, es lo que haré. Así que bueno chicos, dejaré a Laura. Adiós. Y ahora nos vemos. Bueno chicos, ya estamos aquí en casita, ya ha llegado a casita. Uhhh, que cansado esto. Estoy bastante cansado. Pero el día no acaba, porque ahora mismo estoy editando, bueno, estás bien editando. Es igual tu primera que tengo que subir mañana, que me tengo que quedar toda la noche editando, lo que serán dos horas de editaje mínimo y cinco máximo. O sea que me cuesta bastante evitar este tipo de vídeos. Pero bueno gente, quiero deciros, mañana comenzamos una nueva sección en el canal, que va a ser muy, muy, muy top y muy interesante. Bueno, muchísima gente me ha estado pidiendo cuáles son las canciones que he utilizado en mis vídeos, que diga el tipo de canciones, que si las canciones que he utilizado son cinco pre-life, que por supuesto que sí. Y que, ¿dónde busco esas canciones? Pues bueno gente, ante esas preguntas, mañana tenéis una respuesta. Tendéis una cita en el canal, ¿vale? Cada semana vais a tener una cita en el canal, con una nueva sección que va a haber en el canal, que va a ser un top X número, ¿vale? Top 5, top 6, 7, 8, 9, 10, da igual. Top X número de canciones sin copyright. A la semana va a haber un top en el que os pondré las mejores canciones para mí, os iré poniendo temazos y los iré enumerando por semana de esta sección, ¿vale? Y tengo muchísimas ganas, ¿vale? Tengo muchísimas ganas porque sé que es una serie que os va a encantar y que he estado pensando. Y bueno, la he buscado en huequecito para cada semana y que mejor que el fin de semana para empezar más fuerte que nunca, me cago en la leche. Y bueno chicos, más que nada porque muchísima gente me está pidiendo, guau, Gaby, donde sacas esta canción, vaya temazo, nano, nano, este temazo me ha encantado, chiqui. Pues ahí está, chiqui, pues yo te lo pongo, yo te digo como se llama y ¡pum! Ahí está, pues ahí lo tenéis. Y respecto a lo que quería preguntarles ahora, es que si vosotros sabéis de algún lugar o de alguien que sepa dónde conseguir o me puedo conseguir, si hace falta pago o lo que sea, tampoco tanto menos de 50 no doy, si alguien sabe dónde puedo conseguir, es, a ver si se coloca la lámpara, esto y esto, ¿vale? Si alguien sabe dónde puedo conseguir el cable de energía, de corriente, de la GameCube, y el cable, lo que sería el sonido de los componentes y todo eso, Si alguien sabe dónde puedo conseguirlo, de alguna página, de algo, sobre todo aquí en la capital, en Madrid, ¿no? Si alguien sabe de algo, que me lo ponga en los comentarios, por favor. Estoy pensando en muchísimas cosas buenas para el canal de GameCube, y puede ser brutal, y os van a encantar, en serio. Pero necesitaría saber dónde conseguir estos dos cables, que no sé dónde los tengo, ni sé dónde los puedo encontrar, porque en mi casa no están, en la de mis abuelos tampoco, y no sé dónde pueden estar. Solo me queda buscar en algún lugar y que los pueda conseguir, pero es que es muy difícil, muy difícil, y más aquí en Madrid, no sé. Así que bueno, chicos, si conocéis de algún amigo que pueda contactar conmigo, pues, estaría muy, 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 muy agradecido de que me dijera y cómo conseguirlo, ¿no? La verdad es que quiero hacer unas cuantas cosas de GameCube para el canal, y estaría bastante interesante, porque esta consola tiene mucho que enseñaros. Bueno, chicos, era todo lo que tenía que deciros por ahora. Lo que voy a hacer es ponerme a editar un poco, cuando estén en el renderizar, jugaré un poquito a la Play ahora. Y bueno, pues ya sabéis que, si sabéis algo, me lo ponéis en los comentarios. Os estaría muy agradecido. Bueno, espero que os guste la sorpresita de las canciones, que sé que os va a gustar. Bueno, chicos, pues aquí andamos. He estado buscando por todos los lados del puto Google, y no hay nada que me diga algo sobre este cable de alimentación que estáis viendo aquí. No veo nada. Así que, solo tengo dos opciones. O consigo una Wii, ya que ya sabéis que la Wii permite jugar en ella los juegos de la GameCube. Y diréis, pero Gaby, si tú tienes una Wii, ya lo sé que tengo una Wii. Pero el caso es que yo no puedo utilizar juegos de GameCube por el simple hecho de que la tengo pirateada. Y en el momento que la pirateé, me dejó de funcionar el tema de los juegos de Wii, de GameCube. Entonces, me queda, que alguien me deje prestar a la Wii, se la pediré a la Wii, que no tengo a quien pedírsela. Tengo una idea en mente de alguien que me la puede prestar, pero ya le he pedido demasiadas cosas, y creo que no me la va a dejar ni de coña. En fin... No sé qué haré, la verdad, porque una Wii no me voy a pillar claramente. Y menos cuando en 2015 vienen cosas tan grandes como Joshi Woollywood, Nacho My Eleven Go, Josh Cronstone, y bastantes cosas más que en las que tengo que invertir, ¿no? Para el canal. De verdad que no sé qué haré, y además hay tema de la autoescuela, para el año que viene y todo eso. No sé. Ahora lo que haré es acabar de ver el vídeo que estaba viendo del Chequio, de los 6, las mayores más. Y cuando acabe me pondré a editar Roastu Primera. Luego cuando acabe, pues hablaré un poco con vosotros y me iré a dormir, ¿no? Ya que mañana comienza el nuevo día y comienza el nuevo diario de Gaby. Así que buenos chicos. Voy a ponerme a editar, bueno, a ver el vídeo y cuando acabe me voy a dormir. Y buenos chicos, pues ya he acabado de editar Roastu Primera. Ahora mismo lo voy a dejar reterrizando y he acabado y son las 3 y 20. Estoy destresadísimo. Pero bueno, espero que merezca la pena y que sobre todo que os vayáis con una sonrisa a la cama y después de veréis vídeos. Así que bueno gente, esto ha sido todo por hoy y nos vemos mañana en el diario de Gaby. Hasta la próxima. Chao. Chao.